Este antiguo monasterio de 1592 ofrece alojamiento de lujo de estilo colonial dispuesto alrededor de un patio. Se encuentra en el animado centro histórico de la ciudad de Cusco, a dos calles de la Plaza de Armas. Las paredes del Belmondo Tel Monasterio Cusco están decoradas con obras de arte religioso, y las habitaciones están equipadas con televisión por cable, conexión wifi gratuito y soporte para iPod. También se ofrecen habitaciones enriquecidas con oxígeno. El Belmondo Tel Monasterio Cusco alberga sitios para comer, como los restaurantes Tupaya y Yari, que sirven cocina andina y desayunos. El bar del vestíbulo sirve vinos selectos y hay servicio de habitaciones. Las actividades de ocio incluyen paseos a caballo, ciclismo de montaña y excursiones a pie hasta Machu Picchu. El establecimiento ofrece tratamientos de masaje. A su llegada, los huéspedes son recibidos con fruta fresca y té de coca. El Belmondo Monasterio Hotel Cusco se encuentra a 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Velasco Bastete y a 20 minutos en coche de la estación de tren de por hoy.